¡Viva la unidad sindical obrana! ¡Viva! 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 En el municipio de Sabana de Torres, desde hace ocho días, trabajadores de la empresa contratista Mecánicos Asociados SAS, de Maza, han llevado a cabo bloqueos en la entrada principal de la estación Santos y Suerte. Edinson Donado, dirigente de la Uso de Sabana de Torres, ha manifestado que la entidad está haciendo caso omiso por la solicitud de las peticiones presentadas por protestantes. Bueno, el cese de actividades tiene un fundamento constitucional, que se desprende del artículo 53 de la Constitución, donde se habla de la estabilidad laboral, el cual está también consangrado en nuestra Convención Colectiva de Trabajo, que está vigente hasta el 2023, al cual Maza está haciendo caso omiso, argumentando sin ningún tipo de solidez jurídica que deben hacer públicas las vacantes. Lo expresado por los trabajadores es que Maza Store no ha tenido la voluntad de entablar una mesa de diálogo para levantar el cese de actividades en la estación. Por tanto, Maza tenga la voluntad de sentarse a negociar, porque hasta el momento no lo ha tenido, no hemos tenido ni el primer espacio de diálogo, y en los espacios extraoficiales de llamadas ha tenido solo dilación y no da respuestas precisas sobre la problemática. El dirigente sindical aseguró que es una lucha regional por diferentes campos con el fin de ser escuchados por la contratista en el territorio. Es una pelea regional. Están los compañeros del abuso Casabe en Yondo, Antioquia, los compañeros del abuso Cantagallo en Puerto Wilches, los compañeros del abuso Tibú en Norte de Santander y también los compañeros del abuso Centro, allá en el centro de Ecopetrol. Ante esto ha hecho un llamado a los afiliados y a la empresa Ecopetrol por la situación que hoy vienen padeciendo estos trabajadores. Bueno, el llamado es para nuestros afiliados, que no perdamos la fe, la convicción, la determinación, que mantengamos la unidad, que nos fortalezcamos el uno al otro, porque pues esto es una pelea que no la vamos a dejar de hacer. Se espera que la estatal petrolera y los trabajadores formulen mesas de diálogo para resolver inquietudes, a lo que al parecer se trataría en la participación laboral en plataformas de empleo.